Muchas gracias a los coretas, a los compañeros de Estados Unidos. Esta es la chagrería ecuatoriana. Estos somos los chagras de todo el Ecuador. Queremos decirles si ellos se fueron, hoy regresen. No queremos perder la tradición. ¿Chagra quién es? Chagra que está en el campo, que está con su toro bravo. Esta es la barra loca, esta es la tradición de que nosotros como ecuatorianos queremos seguir manteniendo. ¡Viva los chagras! ¡Viva Pati Chubamba! ¡Ok! Ok. ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! ¡Un saludo! ¡Que pasen bien los migrantes! ¡Un saludo a los de Guadalba! A ver, dame su nombre. ¡Ele Castro! ¿Está muy saludo para dónde? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Y para todo el mundo. Por favor, estamos rescatando nuestras visiones, por favor. A nuestros migrantes. Que vengan, el país se espera. Muchas gracias. No, hermano. Para mí, muchísimas gracias. Gracias, de todas maneras. ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! ¡El saludo para Nueva York! Para Nueva York es este... Este... Un saludo de la ciudad de las Siete Comunas, a los hermanos de Nueva York. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. ¡Uy! ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! ¡Viva Guadalba! A ver, dame, dame su nombre. Lenny Castro. ¿Estamos saludos para dónde? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Y para todo el mundo. Por favor, estamos rescatando nuestras visiones, por favor. A nuestros migrantes. Que vengan, el país se espera. Muchas gracias. No, hermano. Para mí, muchísimas gracias. Gracias, de todas maneras. ¡Viva Guadalba! ¡El saludo para Nueva York! Para Nueva York es este... Un saludo de la ciudad de las Siete Comunas, a los hermanos de Nueva York. Muchas gracias.